...también envían agua para Chile, esta semana que necesitan de su mejor energía, más agua, más agua, más agua. Relativosamente en el transcurso de esta semana una de nuestras deportistas sufrió una lesión. En ese momento el entrenador está haciendo los ajustes necesarios para poder hacer una buena presentación. No le vamos a exigir mucho por el tema de la lesión. Espero que ustedes han parecido con cariño y con amor lo que él les quiere presentar para ustedes en el día de hoy. ¡Fuente el aplauso para el equipo! ¡Vamos a exigir mucho por el equipo! ¡Vamos a exigir mucho por el equipo! ¡Vamos a exigir mucho por el equipo! ¡Soy yo ya! 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 ¡Soy yo ya!